Yo elige biomedicina porque puedo ayudar a la gente a diagnosticar la enfermedad que tiene. Mi trabajo es interesante. Eres como un detectivo que analiza sustancias en tu cuerpo para encontrar que está mal. Cada vez que visitaba un laboratorio, solo veía hombres trabajando. Puedes inventar una vacuna que salva vidas y divertirse a la vez. La sociedad tiene ciertas expectativas para las chicas, pero eso no debe deternarte. Con esfuerzo tendrás éxito. Para el curso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukerai zan ciencitako ikasketa.